No, tienes que ser muy respetuoso de los pacientes que están acudiendo con una enfermedad. O sea, tienes que ver la maldad de la enfermedad. No es desesperante que te llegue un paciente y no baja, y no baja, y no lleva la dieta. Que te dice, sí la lleva, pero tú sabes que no lleva la dieta. Lo castigas, lo tienes que hacer con los maestros. No, no es un modelo autoritario, o sea, tenemos que entender que es la mitad y la mitad. O sea, mi trabajo es darle todas las herramientas para que él pierda peso. Si tiene ansiedad, le doy algo para que se me diga la ansiedad. Si tiene estreñimiento, le mejor estreñimiento. Si tiene colitis, le mejor la colitis. Si tiene hipertensión, trata de hipertensión. Si tiene todos los factores que tenga médicos. Si tiene tristeza, le hace la vida feliz. No, no, además, de verdad, hay gente que verdaderamente no baja y no baja, y se siente mal. Que te broma cacao, que te incentive la endorfina y te quite el cortisol, porque eres una persona resentida, ¿no? Claro, pero es que además, todo esto no es gratis. O sea, tú a un paciente... No, cuesta mucho, a ver cuánto cuesta. No, y le dices, no, 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 pero le dices, no, no, digo en el sentido del paciente. Ah, ya sé. Oye, es aquí los estrógenos que hay en la mesa. No, bueno, yo digo el paciente, o sea, llega un paciente con resistencia a la insulina, o sea, un estado de prediabetes. Llega un paciente con dolor en las articulaciones, con un grado de obesidad importante. Y tú le dices, ay, claro, tienes que perder peso, vete a correr un kilómetro. Por supuesto que no, está agotado, no duerme bien, está cansado. Entonces, lo primero que tienes que resolver es toda esta cuestión del metabolismo. Y tú, como chocolate, para que se ponga feliz. No, bueno, le doy este broma a cacao que no tiene calorías, y entonces, con eso. Claro. Bueno, a todos, no es una receta de cocina. Obviamente, cada uno de los pacientes necesita tener un medicamento en específico. Hasta en eso somos únicos e irrepetibles. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Me lo sacas de la doctora. Ay, bien. Somos únicos e irrepetibles y maravillosos. Ay. Somos maravillosos. Y además, tenemos que hacer conciencia que el peso solo es una parte de tu vida. O sea, todos los pacientes, digo, tú eres hermano, padre, hijo, tienes 20 mil roles, exitoso, porque puedes ser una persona muy exitosa en lo profesional, pero se topa con el peso y siempre es un fracaso. Es una frustración. Y entonces, esta es una parte de tu vida. Oye, y el Photoshop te trauma, ¿no? No, y hasta ante los estándares de belleza que la misma sociedad de la mercadoteca. Pero luego el hombre panzón dice, bueno, es que esta panza me ha costado, o sea. Y dicen, es símbolo de que es rico, ¿no? Tiene panza y es rico. Dicen, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque era síntoma de abundancia. Relacionamos al Buda con la obesidad y es la abundancia, ¿no? Pero en nuestro caso es saber su, o sea, cómo está su endotelio, cómo está su corazón, cómo está su... No, tal vez tiene parásitos, tiene la acércola. No le alcanza a mí para la panza de la lombriz. No, bueno. No, este, también puede ser que los pacientes tengan asociación de algún trastorno de parasitosis o que tengan colitis. Es como, mira, ahorita se me está despintando el cabello y hay un síndrome de desnutrición que se llama signo de bandera. Entonces yo creo que tengo el signo de bandera. Aquí en el salón nada más hay que taparse las canas. ¿Cuáles canas? Sí, pero las canas también salen de chiquita. Sí, a veces tiene que ser hereditario, ¿no? Sí, es hereditario. ¿Qué hacer? Bueno, estudias mucho y te veo. Ay, no, de veras, me arrepiento de que vengan. Bueno, es un placer tenerlas aquí. Están metadas. Yo no pensaba que ibas a hacer ese programa. Está bien, está bien. No, bueno. Hay que darle la patada antes de irnos. Sí, son las madrinas, Alejandra Diner y Adriana Garrido nos están dando la patada de, pues, de éxito. Que tengamos mucho éxito en este programa. Bueno, pues, vamos a pasarles varios tips para que tengan éxito. Eso quería yo decir. En un momento dado, algo así como que de recetas rápidas, este, tips, que podríamos ir quitando, vaya, de esas anomalías, de esos defectos que podríamos tener como pequeño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!